Te deseo lo mejor Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!